Bueno, y en Acroartes se estuvieron realizando elecciones recientemente, señores, pero la cosa no terminó muy bien. Vamos a ver lo que ocurrió el día de ayer. Es fraude, mírenlo ahí el voto, mírenlo, mírenlo. Es un voto fraude, es un voto marcado en las dos partes, mírenlo ahí, mírenlo. Está marcado aquí abajo, está marcado aquí un fraude, eso es un fraude, un fraude total. Porque la comisión electoral desde el principio estaba a favor de Alessi Beltré. Creo que se ha hecho justicia. No esperábamos menos, porque en realidad ganamos y ganamos en buena lista. Pero yo más que todo en este momento y aprovechando el alcance de estos medios, lo que quiero es llamar a la unidad. Pedirle incluso al compañero Fausto Polanco que se sume a la voz de llamar a los compañeros de Acroartes a que no abandonen su gremio. Queremos unidad y ese es mi llamado. Ya las elecciones pasaron. Hay un resultado. Y ahora lo que nos toca es trabajar por el bien de la institución y por el bien del acroartista. Estoy poniendo que la comunicación te ponga a decir que yo hice una maldad. Ahí estuvimos escuchando las palabras tanto de Fausto Polanco como de Alexis Beltré. La plancha azul y la plancha amarilla. Al final el resultado a favor estuvo... La tensión está en todos los lados, señores. Ya nos estén a acroartes, señores. Al final el voto nulo que se estaba debatiendo recientemente, pues lo dieron a favor de Alexis Beltré, que era de la plancha amarilla y resultó ganador. Ganaron los amarillos.